A través de sus cuentas oficiales, la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer que lamentablemente el actor Rodrigo Mejía partió de este mundo. Él es recordado por su participación en varios melodramas de Televisa, al igual que por ser esposo de la conductora de TV Azteca, Gaby Crasus. La Andy no explicó las causas detrás de su pérdida, pero sí quiso externar sus condolencias a los familiares. El intérprete participó en varias telenovelas exitosas como Mundo de Fieras, El Secreto Oculto y Cuidado con el Ángel, de acuerdo con el Heraldo de México. El istrión que comenzó su carrera en la década de los 90, lamentablemente perdió la vida por complicaciones causadas por el padecimiento mundial. Él contrajo esta enfermedad desde hace varias semanas atrás, por lo que él se encontraba hospitalizado desde hace un tiempo en Mérida, Yucatán. Lamentablemente esta pérdida es una pérdida doble. Medios de comunicación señalaron que Rodrigo Mejía no fue el único contagiado de este padecimiento. Sus padres también estuvieron muy delicados de salud. Su mamá logró recuperarse, mientras que su padre no lo pudo hacer. Salvador Mejía, director de Asymmetrics y colaborador de MBS, compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. Él documentó el proceso de la enfermedad de su hermano y cómo es que este padecimiento también le arrebató la vida de su padre. El periodista y columnista escribió en su cuenta de Twitter, Con profundo malestar les comparto que tanto mi padre, don Salvador Mejía, como mi hermano Rodrigo Mejía, perdieron la vida. Las palabras repletas de amor serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones y para poder comenzar a reconstruir nuestra familia. Salvador Mejía se encontraba muy optimista sobre el diagnóstico que le habían dado de su hermano. Incluso el pasado 9 de febrero, él comentó que seguía haciendo todo lo posible para terminar con ese padecimiento. A finales del mes de enero, Salvador mencionó que tuvo una llamada con su hermano, mientras este estaba en el hospital internado. A través de una videollamada, él le pudo pasar el teléfono a su mamá. Ella sonrió y empezó a decirle a su hermano que le pusiera todo el corazón para poder salir adelante. Lamentablemente esto no pudo suceder. Esta noticia fue confirmada por la periodista Patti Chapoy, además del programa Ventaneando en su cuenta de Twitter, donde principalmente externaron sus condolencias y apoyo hacia Gaby. Tras conocerse esta muy lamentable y triste noticia, varias personalidades de la farándula mexicana se pronunciaron y recordaron al actor, que le dio vida a Nelson Acuña, en la telenovela Cuidado con el Ángel junto a Maite Perroni y William Levy. Uno de los primeros en dar a conocer su mensaje fue el actor y cantante Mauricio Martínez, quien a través de su cuenta escribió, Así te voy a recordar siempre mi Ro, qué profunda tristeza enterarme anoche de tu partida. Siempre fuiste un gran compañero y un mejor amigo desde que iniciamos juntos. Esta carrera hace tantos años. Todo mi amor para tu familia. Qué tristeza, por favor usen cubrebocas. Héctor Navarro, Adrián Patiño, Linette Puente, Marta Guzmán y Jimena Lachoco Pérez, externaron sus condolencias a la familia del actor, recalcando que ahora Rodrigo Mejía será un ángel para toda su familia, especialmente para su esposa Gaby y los dos hijos que procrearon juntos. Durante la última emisión del programa Ventaneando se habló del deterioro en la salud de Rodrigo, pero en el programa no dieron algún detalle, ni mencionaron alguna enfermedad. Únicamente se mencionó que por parte de todo el equipo de Ventaneando le mandaban mucho amor y apoyo a su compañera Gaby, pidiendo que de todo corazón ellos deseaban que se solucionara todo para bien y que se lograra ese milagro. En verdad que esta ha sido una pérdida sumamente fuerte para toda la familia Mejía. Por eso nosotros aquí en el Muro de la Fama queremos rendirles un pequeño homenaje. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios dos emojis color negro, para poder así recordar a Don Salvador Mejía y al actor Rodrigo Mejía, quienes partieron de este mundo, lamentablemente por complicaciones del padecimiento mundial. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido yo te recomiendo ahora este video. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.